El Cepillo Dental Cuando termine mi poción secreta de crecimiento, crearé un ejército de perros gigantes. ¡Y me adueñaré del... ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es súper! ¡Mucho mejor que ver televisión! Es cierto, es genial, pero no terminará bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tonto más! ¡Es hora de dormir! ¡Claro, papá! Y ahora, de vuelta a mi fórmula. Primero, añadiremos carboníferos. Después, una ración de panos con mantequillos. Y finalmente, espumos de barbus. ¡Hocico! ¡No temas, bebé, mi pequeño! ¡Y crecerás diez veces tu tamaño! ¿Qué? ¿No sabe bien? ¡Oh, es cierto! ¡Olvidé revolverlo! ¡Este mezclador hipersónico nos ayudará! Don Tomás, será mejor que no toques el cepillo de tu papá. ¿Lo podrías dañar? ¡Ah! ¡Eso no se hace! ¿Perdiste la razón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Boom! ¡Eh! ¡Boom, boom, boom! ¡Oh, oh! ¡Tienes razón! ¡Oh, oh! Don Tomás, eres muy grande, pero tu cerebro es pequeño como el de Nulik. ¡Pues gracias! ¡Tan solo pon el cepillo en su lugar como si no lo hubieras tocado! ¡No! ¡Eso no está bien! ¡Don Tomás! ¿Qué ocurre? ¡Ya casi termino, papá! ¡Simka, Nulik, por favor! ¡En verdad necesito su ayuda! ¡No te preocupes! ¡Primero necesitamos entender qué pudo ser lo que se averió! El cepillo dental eléctrico es realmente sencillo. Este tiene tres partes básicas. Una batería, un motor y un mecanismo inteligente que conecta el motor con las cerdas. El secreto del cepillo está justo aquí. Ese mecanismo transforma la rotación del motor en movimiento para las cerdas. Estas se mueven muy rápido, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y así es como los dientes son cepillados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Te diré lo que haremos. Sacaremos el motor, luego los engranajes, y desarmaremos el mecanismo. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Unas dos horas. ¿Qué? ¡No! Espera un momento, Tom Tomás. Abre el compartimiento de las baterías. Espérame justo aquí. Estos son tus dientes. Bueno, en realidad no los tuyos, pero sé que me entiendes. En la antigüedad, para limpiarse los dientes, no existía el cepillo. Los antiguos egipcios se raspaban los dientes con palillos masticados. Mientras que los antiguos griegos se frotaban los dientes con unos trafones. ¿Y quién sabe qué usaban los vikingos? Entonces, hace apenas 200 años, a un inglés llamado William Addis se le ocurrió algo mejor. Él perforó agujeros en un hueso de un animal, le insertó montones de cerdas dentro, y listo, un cepillo dental. Y ahora quiero darte un consejo, como Fixie, es decir, como experto en reparación. Es mejor que siempre te cepilles los dientes, especialmente luego de comer, para que no tenga que reparártelos el dentista. ¿Y bien? ¿Le pasa algo al mecanismo? No, está bien. ¿Se quemó el motor? No. ¿Entonces qué tiene? No vas a creerlo. Se gastaron las baterías. ¿Eso es todo? Menos mal. Le pondré unas nuevas. Tu papá encendió el cepillo. Parece que todo está bien. Funciona. Uf, nos salvamos. ¡Perfecto! Tu papá nunca sabrá que mezclaste ese brebaje con su cepillo. ¿Cuál brebaje? Ja, 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 ja. No te atrevas, Blake. No te atrevas a decirle así a mi poción secreta. Tom Tomás, ¿por qué mi cepillo sabe a jabón? ¿Me lo puedes explicar? Ay, ay, ay. Bien, te descubrieron. ¿Y ahora qué vas a hacer? La lavadora. Mira eso, Sinka. Está pasando Titanic en la televisión. Nulik, esa no es la televisión. Esa es una máquina para lavar ropa. No me digas. Sí, es una simple lavadora, Nulik. ¿No lo sabías? Ah, ah. Háblame de ella. Eres fabulosa explicando. Dentro de cada lavadora hay un enorme tambor. La gente mete ahí la ropa sucia y le añade un tipo de jabón especial llamado detergente. Cuando enciende la lavadora, el tambor se llena de agua y el motor comienza a hacerlo girar. Eso hace que la ropa gire velozmente y que entre el agua con jabón y salga el sucio para dejar la ropa limpia. Después de eso, solo queda sacar el agua, haciendo girar el tambor muy rápido y enviando el agua por el drenaje. Muchas gracias, Sinka. Siempre me pregunté, ¿por qué metían ropa dentro del televisor? ¿Acaso estás bromeando? Ajá. Oh, te daré tu merecido. Ven aquí. ¿Es la mamá de Tom Tomás? Tiene puestos los audífonos. No puedo oír nada por la música. Ahora regresa a añadir el jabón. Enciende la televisión y verás la segunda parte de la película. Sigues con las bromas. Esta vez sí que te daré una lección. Nulik, haz lo que digo. Ya tengo un plan. ¿Cuál es el plan? ¡Corre! ¡Guau! ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¡Gracias! 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 Hay muchas cosas que considerar cuando la lavadora vas a usar. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa si lavas ropa roja con blanca? Bueno, lo blanco se enrojecería. Y no precisamente de la vergüenza, sino porque un poco de ese rojo puede adherirse a las prendas blancas. Otro punto importante es vaciar los bolsillos antes de lavar la ropa. Cosas como llaves, clavos y goma de mascar podrían no solo arruinar la ropa, también podrían dañar la lavadora. Y esas son solo piezas pequeñas. Cosas como reproductores de música y celulares a veces caen en la lavadora. Oh, claro, esas cosas se ven limpias y brillantes después de lavarse, pero obviamente no volverán a funcionar. Y nunca metas a tu mascota dentro de la lavadora. Ese no es lugar para un ser vivo. No, 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 no. ¿Sabes algo, Zinka? Nunca en mi vida me he bañado así. Debemos salir de aquí, Nulica, ahora mismo. Y mientras más rápido, mejor. Vamos, debemos irnos ¿Qué le pasará a Ocico? ¿Qué tiene Ocico? Dejemos que se lave un poco Quizás se vuelva más amable Pero se ahogará el pobrecito No creo que podamos solos Necesitamos ayuda de la mamá de Don Tomás Uno, dos, ¡alto! ¿Qué? Se movió de donde estaba ¡Y tres! ¡Hágalo! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi dulce bebé! ¿Cómo te metiste ahí? Espera en la bañera mientras busco una toalla ¡Bien, bestia salvaje! Parecía que te salvamos la vida ¿Ahora somos amigos? Nulik, no parece que quieras ser nuestro amigo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Lo mismo de siempre! ¡Correr! La tetera eléctrica Cuatro ¡Vamos, Don Tomás! ¡Una vez más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi lo logras! Cinco Esa no cuenta Esa no cuenta La barbilla tiene que tocar la barra Se acabó Ya no puedo hacerlo más ¡Debilucho! Tú sí eres el debilucho Yo no Tengo mucha hambre Y por eso pierdo la fuerza Eres esclavo de tu estómago Eso es lo que diferencia A los Fixies De las personas Mucha gente cree que los Fixies Se comen las sobras de su mesa O incluso peor Que se roban comida del refrigerador Es una calumnia Mejor dicho Una mentira Los Fixies no necesitan Alimento humano Entonces te preguntarás ¿De dónde sacan energía? Es muy simple Toda la vida de un Fixie Está unida a los artefactos Los Fixies No solo viven dentro de los aparatos Sino que se ocupan de ellos Y prolongan sus vidas A cambio Los aparatos Comparten parte de su energía Con los Fixies ¡Ahí lo tienen! Los Fixies ayudan a los aparatos Y los aparatos ayudan a los Fixies Esta relación entre los Fixies Y las máquinas se llama Simbiosis en la ciencia Así que no comemos sobras Ya que no somos cucarachas Somos Fixies Uno, dos, tres ¡Wow! ¿Cómo es posible que un niño Tan grande como tú No pueda prepararse algo de comer? Sí puedo Pero no me permiten utilizar la cocina ¿Y qué puedes hacer sin ella? ¡Ya sé! ¡Hay avena! ¡Miren! ¿Te gusta la avena? Bromeas Pero mis padres Dicen que me hace muy fuerte ¡Genial! ¿Y cómo se prepara? Es muy fácil Se le añade agua hirviendo Y me dejan usar la tetera ¡Alto! Mira si tiene agua dentro Si no hay agua Se puede quemar Ya tiene agua Entonces enciéndela Me pregunto ¿Cómo sabe la tetera Cuando debe apagarse? Es decir ¿Cómo sabe que el agua Está bien caliente? Dentro de la tetera eléctrica Hay un calentador oculto Por debajo Cuando enciendes la tetera Esta comienza a calentar el agua Hasta que hierve El agua hirviendo Emite gran cantidad de vapor Que calienta una placa Especial de metal La placa empieza a doblarse Por el calor Y presiona el botón de apagado Así que como ven La tetera se apaga Cuando siente Parece que el agua Está hirviendo Ahora entiendo ¿Y para qué necesitas Tres platos? Simca y yo No vamos a comer No es para ustedes Es para mi mamá Y mi papá Échala aquí No Primero échala en este Te dije que primero aquí Y yo dije que primero Me eches a mí Oh Nuli ¿Dónde estás? Está bien Lo encontraré Ya regresa Ah Cinta Ella entró por ahí Ah Ah Nuli Por aquí Cinta Aquí Nuli Aquí Ay Oye ¿Y dónde está tu bota? Bueno La perdí en la vena Deben ser tus padres A correr Oigan ¿Pero y la bota? Descuida Tengo una de más Hola Tom Tomás Ya llegamos Debes tener hambre Haremos algo de comer Pero ya preparé algo para todos El agua ya está hirviendo Lávense las manos Tom Tomás No toques esa tetera sin mí Podrías quemarte Entonces para la cena comeremos avena Delicioso No tenemos algo más ¿Para qué? Ustedes son los que dicen que la avena es saludable y nos hace muy fuertes Así es Eso te decimos Me alegra que nuestro hijo preste tanta atención a las cosas ¿No es deliciosa? Así es ¿Qué es esto? Oh Encontraste la bota ¿Qué? Ah No es nada Come tu comida Y no te distraigas No hables con la boca llena ¿De acuerdo? Y el que no termine su avena No tendrá dulce